Barco Viejo Saca mis huesos de aquí, llévame lejos de aquí Saca mi cuerpo de aquí, llévame lejos Barco Viejo levanta tus velas al cielo con tu madera pesada Y ese casco carcomido por el viento Barco llévame a un puerto sin ningún recuerdo Llévame lejos de aquí Llévame lejos de aquí Saca mis huesos de aquí Llévame lejos de aquí Saca mi cuerpo Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí Lévame lejos de aquí Saca mi cuerpo de aquí Saca mis huesos de aquí Llévame lejos de aquí Lévame lejos de aquí Llévame lejos de aquí Gracias por ver el video.